¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy no te tiré esta mochila y también no me están ripando tablas. Señores, a todos los padres que se encuentran aquí, yo quiero decirle que yo también un día fui niña, que yo también un día, yo también un día le decía a mi mamá, yo quiero una mochila, anteriormente no, tú estabas viendo este muñequito, yo estaba, lo que confiesa, yo estaba con todo esto, pero yo soy una mujer que soy como una mata de limón en medio de un potrero. Yo vengo de la nada, yo soy una mujer, que soy una mujer que he subido, gracias a Dios y a todos mis santos. Soy una mujer del pueblo, una mujer que también sabe lo que es la necesidad, lo que es sentir no tener, lo que es sentir, uno decir yo quiero hacer, pero no puedo. Pero hoy estamos aquí porque Dios nos ha permitido y también porque todos mis santos también nos han permitido. Yo soy una mujer espiritual, una mujer religiosa, una mujer que cree que lo imposible se hace posible. Así que por eso estamos aquí hoy y también porque soy una mujer que creo en el futuro. El futuro están los niños y cuando se hace un niño feliz, todo, todo, todo el futuro será feliz. Por eso estamos aquí. Así que disfrútenlo, cósenselo, como a Beba, cósen, griten, hagan todo lo que quieran, porque hoy es el día de los niños. Gracias. Antes de ir, yo acá, antes de irte, ahí están las gentes pidiendo en Facebook, la gente de NJ News que está con nosotros. Señores, voy a decir algo, vamos a ponerse una música, voy a decir algo. Para hablar es mucho, es muy bueno hablar, catalogar a una persona, decir, esta persona es esto, pero estar con esta persona y verificando su corazón es otra cosa. Agradezco a Santa Marta por estar aquí y esto no es bla, bla, bla. Y ni esta mochila, ningún político todavía en el pueblo de la Romana, y me perdonan, a menos, por ejemplo, Boteño, si estoy dando una mochila, pero ningún político lo ha visto en esto. Y no es un evento político, pero esto es una obra que hay que apoyarla. Un fuerte aplauso en todo lo que está aquí, por favor. Gracias, Santa Marta. Bueno, quiero agradecer también a todo lo que está haciendo esta superactividad, en esta superactividad de Santa Marta con el motivo de clases. Tenemos la gente Movimiento Ghetto, Movimiento Ghetto, a este canal de YouTube, también tenemos el Facebook, en más de 60.000. ¡Wow! Cuántas personas. Así que me voy a Movimiento Ghetto. Esa es la persona que está apoyando a la artista, en Santa Marta, también me está apoyando. El hermano, el director de Santa Marta, que está por acá, que es el Seibo. Aplausos, es verdad, que no lo veo. Aplausos por ustedes, felicidades, es verdad, que tiene una buena, familia, hermana, familia suya, así que ya lo saben. La gente del Seibo que está aquí, fue nosotros. Vamos a continuar, en este super evento, vamos a presentar, yo creo que estamos sentados, y nos vamos a ver, sentaditos. Vamos a presentar, en este momento, en esta super idea de clases, de Santa Marta, a los payasos. Vámonos con, por allí, sonrisa, y sonrisitos. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos! ¡Buenos aplausos! 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 ¡Buenos aplausos!